Hola, buenas tardes. Mi nombre es Misael Corona. Mi equipo es Deportivo Corona. Venimos cada ocho días aquí a divertirnos más que nada porque es un lugar para estar en familia y competir para llevarse el primer lugar. Es lo que esperamos nosotros como familia que somos. Nuestra meta es ganarle a todos los equipos, a todos los rivales que nos encontremos. La verdad, sinceramente, yo no opino que ningún equipo sea débil. Cuando juego contra todos, cada uno de diferente equipo, me gusta dar lo mejor de mí para que todos vivan la experiencia del fútbol y vean lo bonito que es aquí. ¿Qué se siente ser puntero en la tabla de goleo individual? Es un sentimiento muy agradable, más que nada porque te esfuerzas para llegar al primer lugar y salir victorioso, más que nada. Bueno, el mensaje que les quiero dar es que se vengan a divertir.